Paulo Dybala anotó un triplete en el triunfo 3-2 de la Roma frente al Torino en la Serie A. Es su primer hack-trick en el equipo italiano. Primero puso el 1-0 desde el punto penal. En el segundo tiempo logró el 2-1 con un remate desde afuera del área. Y a los 24 del complemento, la joya combinó con el belga Lukaku, entró al área grande y sacó otro remate con su pierna más hábil para estampar el tercero. Hola botineros, ¿cómo están? Previo a la Copa América, la selección argentina jugará dos amistosos en el mes de junio, por lo que informa Gastón Edul. Uno será frente a Guatemala y el otro encuentro contra Ecuador. Según lo que informa el periodista Fernando Palomo, por problemas logísticos de Nigeria se cayó la posibilidad de que el conjunto africano sea rival de la selección argentina en la fecha FIFA de marzo. En su lugar estará Costa Rica, contra los cuales se jugará el próximo 26 de marzo. En el diario Record de Portugal aseguran que Alan Varela, ex Boca que la rompe en el Porto, está en los planes del West Ham de Inglaterra para la próxima temporada. Según información de Directive Sports Radio, el Kun Agüero entrenará esta semana con Independiente. Carlos Tevez habría dado el ok y lo evaluarán para ver si puede volver a jugar al fútbol profesional. Sin embargo, el Kun desmintió totalmente esta información en su Twitch. Veía mucho que le estarán llegando a la noticia, es totalmente mentira. No voy a entrenar con Independiente. A veces siempre ya saben que inventan, ¿no? Porque justo la otra vez salió el cardiólogo y tal. Pero como vuelvo a repetir, el cardiólogo dijo que estaba muy bien, que es importante, que estoy bien de salud. Y nada, obviamente que para volver a entrenar en el nivel de primera, necesito un montón de estudios. Para seguir el minuto a minuto de todos los partidos de la Copa de la Liga y también del fútbol europeo, te invito a descargarte gratis la app Sofascore, la mejor app para seguir los resultados en vivo. Descárgala e instala notificaciones para estar al tanto de cada encuentro y de tus ligas favoritas. Hacelo con el link que está en la descripción o usa el código QR que aparece en pantalla. Alexis McAllister habló de un posible regreso a Boca. No me gusta prometer que voy a volver porque la realidad es que falta mucho y puede pasar de todo. Obviamente que las ganas están, sobre todo porque para mí fue muy corto el paso por Boca. Me hubiese gustado estar más, pero el tiempo dirá si tengo esa posibilidad y me la dan. Oscar Ruggeri opinó del Superclásico y señaló que Boca se quedó contento con el empate. ¿Coincidís? Lo que dicen, no, la posesión, la zona caliente, estuvo acá más caliente que allá, hay que ganar. O sea, vas mejorando después en la semana, vas mejorando, ganás el loto, te acostumbrás a ganar y empezás a jugar mejor. Puede ser. Mejor. Pero ayer, ayer. Pero no se puede hablar tan bien empatar o nos vamos todo, empató el partido, todo contento. Pero ¿quién habla tan bien y quién está contento? Fueron los de Boca, se fueron contentos. No lo sé. Sí, sí. No lo sé. Yo lo que creo. Lo vi a Riquelme cuando pasó caminando se iba bien. Se iba perdiendo. Justamente, este lunes publicó Boca en sus redes sociales un video épico con efectos de cine por el empate que logró en el Monumental. Otro que opinó sobre el superclásico fue el mono Navarro Montoya y en su caso fue crítico con Martín de Michelis. ¿Hay parte de la declaración que te vi que hiciste como caras? No, desafortunada, desafortunada. La abrazó y le metió la puñalada después. Eso no se hace. ¿Cómo? Que eso no se hace. No se hace. Con un colega no se hace eso. Si vos empezás diciendo y elogiando a Martínez, después no podés decir lo que dijiste después. Pero ¿cómo lo abrazó y...? Lo abrazó y después le dio la puñalada. Lo abrazó en la cancha y en la conferencia de prensa. Lo aduló al principio y después le metió la puñalada. Eso no se hace. Defensa y justicia no pudo con Riestra y no logró quedar entre los cuatro mejores. En Varela, el halcón igualó 1-1 frente al equipo de Fabiani. El 1-0 lo marcó Jonathan Herrera para la visita a los 9 del primer tiempo, mientras que Tripicchio lo empató a los 11 del complemento. Y en los últimos minutos, Schaminer vio la roja en el local por un codazo. Argentinos se quedó con el clásico frente a Platense. En el Diego Armando Maradona, el equipo de Pablo Guede venció 3-1 el calamar y es líder de su grupo de la Copa de la Liga. A los 12, Lescano convirtió el 1-0 tras una gran asistencia de Gondú. A los 27, Santa María puso el 2-0. Ya en el complemento, a los 26, Santiago Montiel marcó el tercero, mientras que Pelegrino a los 35 descontó para la visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!